Chica su grito Siente, hoy me acuerdo de ti Cuando se puso el sonrío a la mañana ¿Qué está pasando tan dentro de mí? Son varias veces que tu recuerdo me pasa Y yo me acuerdo de ti Escuchando el cantar de mi pie Y yo me acuerdo de ti Con las flores después del aguacero Y yo me acuerdo de ti Cuando veo las aves soltando el cielo Y yo me acuerdo de ti Cuando leo un poema con tu piel Se da que estoy amándote Y hasta ahora me doy cuenta Se da que estoy creyéndote Toda mi cuerda Se da que estoy amándote Y hasta ahora me doy cuenta Se da que estoy creyéndote Toda mi cuerda Con las flores de ti Ahí están los chicos de ahora Levanten la mano Ahí están los chicos de ahora Los intercontinentes La mano son divinas Los excepciones Ahí están los excepciones Levanten la mano Vamos chacarillos La gente es de Tarosa Se contienda mi felicidad Y no la mano para arriba Las palmas Las palmas La voz de arriba Y yo me acuerdo de ti Cuando llegan las ganas de ver Y yo me acuerdo de ti No sé por qué es peor ser el poder Y yo me acuerdo de ti Cuando escucho la alegría De un pequeño Y yo me acuerdo de ti Y cuando esto pasa Me vuelvo más duero Será que estoy amándote Y hasta ahora me doy cuenta Se da que estoy creyéndote Toda mi cuerda Será que estoy amándote Y hasta ahora me doy cuenta Será que estoy creyéndote Toda mi cuerda Si me acuerdo de ti De un pequeño Y felicita Un pequeño Lo que te muestran Para todos los que te muestran Y hasta ahora me doy cuenta Lo que te muestran Es que estoy queriendo Y felicidad